Tras la gran pretemporada que ha tenido Irving Lozano con el Napoli, donde suma tres goles en dos partidos, Gennaro Gattuso, técnico del equipo, señaló que las diabluras mostradas por Chucky en el terreno de juego son una clara muestra que por fin comprendió que juega en un equipo de jerarquía en Italia. Los primeros días pensaba que estaba en Eindhoven, luego en México, ahora en Napoli, está reaccionando. En los 12 juegos después de COVID-19 nos ha mostrado algo, puede ayudarnos. Gattuso reconoció el cambio de actitud de Lozano, el cual ha mostrado en las últimas semanas. Es un jugador fuerte, si lo pones en una posición donde puedes rendir al máximo, sé lo que quiero de mis atacantes, lo veo bien, ya entendió que está en Nápoles. Así que tras haber jugado solo 26 partidos la temporada pasada, donde anotó cuatro goles, tal parece que ahora la continuidad de Chucky Lozano en Napoli está más que asegurada, y prueba de ello es el mensaje de Gattuso. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.